Buenos días, octava etapa. Vamos a comenzar yendo hacia atrás para ver una localización que ayer no pudimos visitar, porque no la saltamos cuando lo trajeron en taxi. Esta localización es conocida por su particular puente sobre el río Naiva, dentro de un entorno emblemático de este camino portugués por la costa. Afortunadamente nos caía cerca del albergue, así que solo tuvimos que retroceder 600 metros, corta distancia para un hermoso premio. Un paso hecho a base de losas del granito que soportan cada año el tránsito de miles de peregrinos. Nosotros no vamos a hacer menos, así que improvisamos para sentir el Naiva bajo nuestros pies. La casa rural que vemos era antiguamente un molino de agua o aceña. Unos últimos instantes en este fotogénico lugar y a reemprender la marcha. Tenemos que deshacer los metros recorridos para llegar de nuevo al albergue, pero ahora cuesta arriba. Ya reconocemos la pequeña capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, frente al albergue, así que ahora a perseguir flechas amarillas. Bueno, aunque después la suelita es guapa, ha merecido de la pena bajar. Tengo otra vez en el albergue. Seguimos en ascenso por la localidad de Castelo de Neiva, afrontando unas pendientes de cierta dureza. Esta exigencia nos dará descanso en la iglesia de Santiago, que a simple vista tiene que lucir flamante por la noche con esos perfiles decorados con iluminación. También luce por la reforma que sufrió en el año 1931, en cuyas obras se encontraron una inscripción donde se detalla la fecha de consagración de la iglesia al apóstol. Precisamente fue en el año 862, lo que la convierte en la primera iglesia consagrada de Santiago fuera de España. Y es que el apóstol se deja sentir en el templo, como en alguna talla de su retablo barroco, en pinturas que decoran las paredes o en la vidriera. Después de la iglesia de Santiago, a subir un poquito más. Es solo un pequeño repecho, y nos viene bien para calentar de nuevo las piernas. Después, solo tendremos que dejarnos llevar por este bonito sendero emboscado. Antes de alcanzar el lugar de monte, hay una zona embarazosa que preferimos caminarla. Tras monte, el bacheado de piedra vuelve a la carga, así que a tener un poco de paciencia. La senda desemboca a las puertas del monasterio de San Romado de Neiva, fundado en el siglo XI bajo la orden benedictina. El templo de estilo manierista que hoy se muestra se levantó en el siglo XVII tras ser demolido el anterior edificio románico. En el complejo también se alza este crucero. Monte do Sul y Chafé serán las siguientes localizaciones por las que nos dirigirán las flechas amarillas. Después, el asfalto y adoquinado nos conducirán entre parcelas agrícolas y residenciales que se esparcen por la campiña hasta llegar a Vilanova de Aña. Aquí se ubica la iglesia de Santiago, construida en estilo barroco en el siglo XVIII. Su fachada la preside, como no, el famoso apóstolo. La iglesia ha sido recientemente restaurada y resalta sobre todo su altar mayor con su retablo, también de factura barroca. Abandonamos Vilanova de Aña por su avenida de Estrada Real, que nos recibe con una corta pero rigurosa subida que enlazará con un camino también riguroso, pero esta vez en sentido descendente. El camino muere en la M544, carretera que nos llevará a la Nacional 13 introduciéndonos en Darker. Las señales evitan meterse por el interior de la urbe para ir rectos al estuario del río Líñez. Lo más inteligente es evitar la atestada de Nacional 13 y emplear el acerado para acceder al ponte Eiffel. Vianado Castelo se encuentra al otro lado del río y desde aquí podemos adivinar el monte de Santa Lucía, coronado por su santuario neobizantino. Cruzamos en línea por este puente construido por la casa de Gustavo Eiffel e inaugurado en 1878. Muy pronto nos introducimos en esta urbe fundada en el año 1250 por don Alfonso III y cuyo puerto fue fundamental en la época de los descubrimientos. Muchas naves regresaron con riquezas y fruto de este acaudalamiento son algunas construcciones que disfrutamos en su casco antiguo. Por ejemplo, la secatedral, cuya construcción inspirada en algunos templos gallegos se inició a principios del siglo XV y bebe de estilos como el románico y el gótico. Destaca el aspecto de fortaleza que le confieren sus torres almenadas de la fachada, cuyos cuerpos superiores sobresalen descansando en mésulas decorativas que nos recuerdan al románico. Su portada de arco ojival se apoya en columnas decoradas con las tallas de seis apóstoles. En una de sus arquivoltas se escenifica el episodio del juicio final. El interior es de tres naves separadas por arcos ojivales y llama la atención sus paredes y cubiertas pintadas recreando elementos arquitectónicos con la técnica del trampantojo, jugando con la perspectiva y la luz. La cubierta original se sustituyó en el siglo XIX tras sufrir un aparatoso incendio en 1809. La iglesia dispone de multitud de elementos decorativos y entre sus capillas destaca la del señor Jesús de los Mareantes, construida en 1504 y que contiene una miniatura de un galeón del siglo XVII. Continuamos la visita hacia la Plaza de la República, rodeada de arquitectura del siglo XVI como su antiguo ayuntamiento, la Casa de la Misericordia o la fuente renacentista conocida también como Chafariz. La iglesia de la Misericordia se encuentra contigua la casa y es un espectáculo decorativo barroco de principios del siglo XVIII, aunque en realidad la iglesia se construyó en 1520. Su riqueza se plasma en los frescos de la bóveda, los retablos dorados y el revestimiento de azulejo. Unos mosaicos que representan las obras de la misericordia, como visitar a los enfermos, vestir el cautivo, perdonar las injurias, etc. Todo un derrocho ornamental que merece ser contemplado. Vianado Castelo es una localidad con una variedad de agenda cultural. Es un sábado de agosto, día elegido para animar a la población con productos gastronómicos regionales y danzas y cantos de sus grupos folclóricos. Pues aprovechamos para retratarnos antes de que estos chicos tan majos empiecen el espectáculo. Nosotros debemos continuar, abandonando Viana en ascenso, bordeando el monte de Santa Lucía. Después nos introducimos en un entramado de calles, muchas flanqueadas por muros de piedra y que alternan pistas de asfalto con otras de aduquines. A la altura de Areosa tenemos unas buenas panorámicas de la costa, a la que poco a poco nos iremos acercando. El trazado nos lleva a las inmediaciones de la Quinta de Boa Viaghen, una casa señorial portuesa del siglo XVI de la que solo podemos contemplar su entrada barroca. También del siglo XVI es la capilla que hay frente al complejo y que forma parte de la propiedad de la Quinta. Seguimos enfilando un perfil irregular entre la red de calles que dibujan los muros y casas que vamos encontrando a nuestro paso. Llegados a Carreso, tendremos que cruzar una línea de ferrocarril y algunos metros más tarde topamos con su iglesia de Santa María, construida entre los siglos XVI y XVII, aunque su torre es del siglo XVIII. Desde el crucero que hace la antesala a su paseo, la iglesia gana todavía más esplendor. El estilo manolino, renacentista y barroco, queda patente en la decoración y elementos de su estructura. Y vamos a por el miño. Para este objetivo todavía quedan buenos tramos de adoquines y, por supuesto, el castigo del sol, que combatimos con las mejores armas, agua y humor. No obstante, tras paso, encaramos una pista de tierra que nos irá introduciendo entre eucaliptos. Es algo incómodo por la presencia de tramos con peñascos y alguna sorpresiva subida. Nada que no se pueda superar con empuje. Quizá hasta lo prefiramos a los adoquines, que ya empiezan a minar nuestra paciencia. Vamos para abajo ya que nos encarvamos, ¿no? A ver, sí, ¿verdad? Estamos ya de adoquines. Que estamos ya de adoquines. Madre mía, tío. Una buena excusa para descansar nalgas es el bonito entorno en el que se embarca el convento de San Joao de Cabanas. Un complejo fundado en el siglo VI que pasó a manos de la Orden Benedictina en el siglo XIV. Hoy día está integrado en la Quinta de Cabanas, complejo cuyas dimensiones llegan a la orilla del río Afife. Un río cuyas aguas descienden sugerentes e invitan a darse un chapuzón. Con algo más de tiempo podríamos haber aprovechado las pozas naturales de la cascada del Pozo Azul, situada a cintos de metros más arriba. Pero este lugar tan bucólico también nos vale para satisfacer nuestras necesidades. ¡Una rana! Muy bonita, tío. Hicimos bien, porque viendo lo que hay después... Que bien siente refrescarse para afrontar la subidita y viene después. Vamos. Subimos y volvemos a bajar hasta llegar a Pedreira, donde hay una fuente situada estratégicamente. ¿Te ha llovido? ¡No! He metido la cabeza debajo del grifo. Aquí también hay una pequeña capilla, construida en 1754, que antiguamente rendía homenaje a su patrona cada 6 de enero. El agua repostada nos va a venir muy bien a la siguiente subida, que alcanza el punto más alto de esta etapa, con unos 200 metros al 13%. Afife y su playa se aprecian en la lejanía. Continuamos el trazado emboscado con algún sorpresivo crucero, que mete rápidamente en contexto a todo aquel despistado que no sepa en qué camino se encuentran. Descendemos hasta Barreiro, lugar en el que topamos con otro crucero, este con vistas a la urbe de Vilapraya de Áncora, nuestro siguiente destino. Seguimos bajando, atravesando ahora por asfalto el pueblo de Áncora, donde otro crucero nos espera. Pero este destaca por salvaguardar la cruz en una especie de templete abovedado. Al salir de la población tendremos que salvar el río que le da nombre por un pequeño pasaje de piedra. Se sale después a una senda que enseguida nos introduce a las primeras casas de Vilapraya de Áncora. Aquí se siguen sucediendo los cruceros, cada cual con su particularidad. En la Plaza de la República se ubica la capilla de Nuestra Señora de la Bonanza, construida en 1890 en estilo neoclásico. Tras kilómetros alejados de la costa, por fin volvemos a rondarla. Desde el Fuerte de Alagarteira se aprecian algunas de sus bonitas playas. El Fuerte, construido en el siglo XVII, será el punto de inicio de un agradable paseo por un carril mixto, escrudiñando lo que nos ofrece esta zona de litoral. Un terreno quebrado por la roca, que no impide a los bañistas más atrevidos aprovechar los oasis de arena. Llama la atención la ubicación de la capilla de San Isidoro, muy antigua, como mínimo del siglo XIV, según los primeros documentos en los que se cita su existencia. Se sabe también que las hermandades de las freguesías vecinas se reunían antaño en torno a ellas para realizar plegarias con las que alejar los males meteorológicos y de la salud. Nuestro paso por tierras portuguesas está llegando a su fin. El horizonte nos muestra la picuda forma del monte Santa Trega. Ya en España, lo que significa que el miño, río que separa ambos países, está muy cerca. Antes debemos ladear otro buen arenal, como la playa de Moledo. Después, las señales nos introducen a la población de la que salimos por una carretera secundaria que nos dejará en camiña, directos a la desembocadura del miño. Vamos prestos a la búsqueda del transporte que nos llevará a la otra orilla. Este se encuentra en un pequeño muelle que hay a las puertas del camping Orbitur Caminha. Para llegar allí, tomamos el camino Fozdomiño, ladeado por las aguas del río y el bosque nacional Camarido. Una barca motorizada nos espera y no somos los únicos biciclinos que abandonamos las tierras portuguesas. Se hace extraño pensar que a solo varios minutos en barca, puedan cambiar tantas cosas. Idioma, cultura, historia, gobiernos. Solo que mirar a los integrantes que comparten esta misma embarcación. Españoles, italianos y portugueses. Somos tan iguales y tan distintos al mismo tiempo. Pisamos suelo español, en el lugar de a praia. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buen camino! Nos despedimos de nuestros compañeros italianos y, a continuación, seguimos el paseo de madera durante algunos metros más. Parece ser que esta senda litoral continúa hasta la guardia, pero no tenemos muy claro si los ciclistas pueden ir por ella. Y viendo las horas, tomamos la carretera de circunvalación para llegar rápidamente a nuestro destino de hoy. Mientras nos dirigimos al albergue, apreciamos el paseo marítimo de la urbe, con su característico edificio del Museo del Mar. Y entre los tejados, se adivina la torre de su iglesia de Santa María, edificio originario del siglo XII, pero que posteriormente sufrió reformas renacentistas y barrocas. Otra vez los albergues llenos y nos han puesto aquí en el cuarto que tiene lavadora. Bueno, lavadora, donde meten la ropa limpia, eso, porque es que no hay más sitio. Demasiado, que está, ha reventado. El llegar tarde a los sitios es lo que tiene, pero nos adaptamos rápido. Así que para no perder más tiempo, nos lanzamos en busca de un sitio para cenar, y a de paso, sentir un poco la vida de esta agradable localidad. Además, pudimos coincidir con una encantadora familia portuguesa que sigue nuestros caminos, y que quiso compartir con nosotros unos momentos. Nos hizo mucha ilusión, y desde aquí, os damos las gracias y os mandamos un abrazo muy fuerte. Una buena forma de endulzar este final de etapa. Bueno, y con helado, todavía más. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!